La pregunta que la tiene el doctor Seferino Lugo, representante de AARP. Muy buenos días. El programa de Seguro Social Federal beneficia a más de 800.000 personas en Puerto Rico. Se calcula que para el año 2033 el programa no podrá cumplir con el 100% de los beneficios a todos los participantes. Como comisionado residente, ¿qué estrategias promueve usted para que esto no ocurra y todos los que son elegibles en ese momento reciban el 100% de sus beneficios? Lo primero es que aquí en Puerto Rico tenemos suficientes recursos como para atender a nuestros envejecientes sin estar dependiendo absolutamente de programas de afuera. Es lo primero.